Salir de los laboratorios fue el primer paso, luego cambiar los vapores de las máquinas y el pertinente silencio del pensamiento científico por la conversación y el contacto directo con personas susceptibles a desarrollar síntomas graves de la COVID-19. Estos jóvenes del Instituto Finlay de Vacunas participaron en un estudio que busca demostrar que la aplicación de la primera dosis de la vacuna PAMENGOV-VC puede estimular el sistema inmune innato y de esta forma disminuir el riesgo de desarrollar grados críticos de la enfermedad. Pensamos por la primera línea de combate, las personas que tenemos en la primera línea de enfrentamiento al virus y a la enfermedad, quien la atención primaria de salud. Los trabajadores de la salud de la atención primaria. Ahí iniciamos en los dos sitios donde epidemiológicamente había más complicaciones en el momento que comenzó la intervención con PAMENGOV-VC, que eran Plaza de la Revolución y Centro Habana. Un total de 19.000 personas mayores de 40 años forman parte de este estudio. Pudimos hacernos uno y luchar codo a codo todo un mes difícil, un mes agotador, con un personal de salud agotado, estresado por las condiciones actuales que vive el país. Y siempre con una mirada de esperanza, o sea, llevándole a la gente tranquilidad, llevándole a la gente esperanza, llevándole a la gente amor. En lo adelante, los investigadores seguirán la evolución de la población vacunada y la compararán con grupos que no recibieron la dosis. Y una cosa que me marcó mucho fue en el consultorio 17, perteneciente al Consejo Popular de los Sitios, mientras estaba en proceso de vacunación, llegó un señor con una java de naso buco, un señor que se iba a vacunar con una java de naso buco para donarlo ahí mismo a la población. Y entonces fue muy gratificante ver cómo la población salía con una sonrisa en la cara, una vez que le pusimos nuestra vacuna y con su naso buco también. El ambiente era bueno y la gente tras la hora no quería irse. Tuvimos historias de que pasó la hora de vigilancia tras la vacunación y las personas no querían irse al lugar. Y eso realmente era muy reconfortante para nosotros. Fue un mes adotador, fue un mes de mucho trabajo, fue un mes de pocas horas de sueño, donde pudimos llevar nuestra vacuna a aproximadamente 19.000 personas, que se convirtieron en 19.000 razones para levantarnos todos los días y decir si se puede. Una alternativa inmediata que nos resta tiempo ni esfuerzos para desarrollar una vacuna específica para la COVID-19. Para estos jóvenes científicos marcó también el cierre del ciclo, desde la producción del medicamento hasta el rostro, el sentir, el brazo agradecido de quien los recibe. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.